Chica 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 Algo yo llevo grabando, algo yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo, 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 voy a llorar porque te vas Yo, 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 voy a llorar porque te vas Yo, 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 voy a llorar porque te vas Yo, 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 voy a llorar porque te vas Algo yo llevo grabando Algo yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, yo, yo voy a llorar porque te vas